Más vale afilar el hacha durante dos horas y cortar el árbol en sólo cinco minutos. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez y a continuación les voy a mostrar el tema acerca de dibujos con componentes dinámicos. Un componente dinámico es aquel dibujo que se calcula automáticamente. Quiero que prestemos atención a este grosor de 1.6 que tiene mi costado, el costado de la cajonera. Si fuera un componente dinámico y yo hago el dibujo más ancho, bien, vean cómo se hace grueso. Sin embargo, este es un componente dinámico y se va a recalcular y ahí lo tenemos. Se recalculó a un grosor de 1.6. Igualmente, si fuera un componente normal y yo lo hago más angosto, como es un componente dinámico, se tiene que calcular otra vez a 1.6 este grosor de aquí. Lo mismo pasa si lo queremos hacer más grande, pues que tenga más medida en el fondo o menos medida. Se vuelve a calcular automáticamente. ¿Y cómo es que se realizan estos componentes dinámicos? Pues imaginen una tabla de fórmulas. Por ejemplo, esta pieza que se llama amarre, que es parte de la cajonera. Su fórmula sería, para obtener el largo total del amarre, tenemos que considerar el largo total del mueble completo, menos el grosor de este costado, menos el grosor de este costado, y así tenemos el largo que ocupamos para el amarre. Además, los componentes dinámicos nos permiten optimizar el material. Por ejemplo, aquí tengo un respaldo, un costado, un lado, lado de cajón, lado de cajón, tiras, estos son los que le llamamos amarre, fondo de cajón. Y en esta otra hoja tenemos que hay ocho piezas, cuatro que son las tapas de los cajones y estas que son divisiones. Pero todo esto es desperdicio. Entonces, al ver esta imagen, pienso que tal vez no me convenga gastar en una hoja completa de material. Tal vez sea mejor buscar en mi taller, algunos sobrantes que me permitan sacar estas piezas que estoy mostrando en la pantalla, que son las tapas de los cajones. Regresando a los componentes dinámicos, tenemos que un componente dinámico nos ayuda a calcular automáticamente nuestros dibujos. Como nos ayuda a calcular, entonces evitamos errores en el despiece. Número dos, nos ayuda a dibujar rápidamente. Basta con estirarlo o encogerlo. Y número tres, y sobre todo muy importante, nos ahorra costos en el precio de los materiales y nos ayuda a optimizar. Me despido de ustedes y los invito a seguirme en mi canal y a compartir la información.